muy buenas chicos qué tal estáis estamos aquí una partida más estamos con jim vamos a jugar lo de adk y nos acompaña loponcillo en el canal chicos quién es ese quién es loponcillo estás vivo loponcillo yo sí sí señor vamos a ver qué tal está esta partida vamos con karmita que nos va a explicar un poquito aquí lopon porque está extremadamente op este pic literalmente el pego mucho protege estunea porque a joder no tiene todo lo único que tiene un problema ahora es que tengo un nuevo teclado y es como súper sensible entonces hay veces que presiona el control sin querer y no puedo tirar habilidades con el control es como cuando escribes en el en vez de ponerte a jugar sabes estás escribiendo el chaleo y w w todo el rato hablando literalmente estoy teniendo problemas bardo no me tengo en los putos cojones avisamos que pereza me dan los bardos te lo juro cuando llegues a la s l podrías decirle algún riota así que borre el puto campeón pero te lo pido por favor prefiero limpiar si quieres te ayuda a pusear si si esta esta oleada sí vamos a a coger prío le he tirado un básico un minuto hola bardo vale yo no me metería tan ahí esto está bien y te tira a ti está de nuevo el bardo que asco de carma te lo juro muy locos ya así pilló nivel 3 para las granaditas estas del suelo sabes de las florecitas y de nuevo reward de chinzao ese tú que piensas tío está como muy bro que no lo de que si te acierta lo de que si te acierta la w s me mola yo que se la da un poco más de viabilidad sí sí a ver claro eso es la fuerza tío pero joder voy a hacer fecha así si me muero si te vas a morir bueno no no te mueres hola tengo yendo no tengo placer pero bueno tío creía que tenía el destello este tío no sé por qué no ha tirado bueno a ver porque la otra no no ha seguido no no has visto mi q no te he estado huyendo del bardo también joder que merece a ti de campeón oye cuidado que el bardo a lo mejor ya va va puede hacer túnel pero no sé voy a poner una aquí para el pavo este también voy a vamos a pulsar esto rápido no vamos yo creo no uff se si yo quería sacarle la cosecha oscura tío al tenemos un problema a ver cuéntame como se nos va que nos van a apreciar creo a que se frecían luego le pegas un rc y pista sí sí lo van a hacer lo van a hacer pero bueno nos vamos igual np np está bien y aquí le importa ahí tengo que empezar por botas en este matchup supongo pero no sé de ti es que mi escudo mi escudo luego cuesta como 40 de maná y tengo 11 de regeneración de maná por segundo entonces es poco o mucho tío eso hombre pues tú date cuenta que cada escudo que tire recupero el maná en cuatro segundos y si tengo cuatro segundos de cooldown tengo todo el rato para el maná y es para mío es sin parar como si fuera uff entonces el ítem ese que cura no o algo así en plan hay un ítem de soporte que cura no la múlston la múlston la múlston la múlston no es que no tengo flash no te parece no te parece cinco segundos no te parece no lo tiramos en plan que tenía la e y todo en la pabasa en plan sin flas y tal sólo quería la cosecha no no si la gracia era charles en plan porque ahora tú puedes fuck a ver fricear con todo esto que me parten la cabeza tú a estaría bien claro claro sí 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 vale y ahora ya está a ver con limpiar los luchadores hubiera valido yo creo pero que renta más limpiar los luchadores son los magos tío los luchadores siempre porque ya imagino si sólo dejas a los otros sólo se mantiene la web porque los luchadores tienen sí o sea si matas es decir si tú matas a los magos si dejas a los males acabas haciéndote un slow push porque sus minios no matan a los tuyos pero lo que va a decir que los los magos pegan mucho más que los meses que los meses está mal sabes pero que aguantan aguantan más que pegar no está bien está bien yo pues no sabe lo que me ha costado configurar el teclado tío el teclado y el ratón te lo juro casi vomito configurando te lo prometo porque tiene como una aplicación para los de país y tal y estaba jugando al doble que juego normalmente sabes en plan movió un poquito el ratón tío y en plan para que aquí viva en un boing 747 te lo juro me pasa me la del barrio hostia me debería haber puesto medio de su dios está rápido el puto campeón también el daño a objetivos de jinx es bastante balanceado en plan si le pegas literalmente un cohete a una persona que está en dragón te llevas el dragón entero sabes o sea es increíble voy a poner plantita quiero decir con lo que guarda aquí no vamos a hacerlo en el camerejo no a ver si hay no hay no hay no creo hijo voy a quitar esto eh meto ping en tribus nice por si acaso tío se ha hecho eso o está en rana o está arriba y van a meter contra el gank y van a morir nuestros a ver yo es que tengo mucho miedo de bardos siempre tío en el sentido de siempre pienso que los bardos van a hacer el portal está arriba lo dirá va a hacer el portal este raro tío y va a venir medio equipo sabes dios bardo que ganas tengo de pegarle de hostias te lo juro qué cojones pero a ver a esto qué cojones pero cuánta gente va a venir aquí tío no está bien bueno voy a decapitar literal tengo el mismo sentimiento es que además va con el puto guardián sabes pega un montón sin tener sentido y encima le pegas y no haces nada macho qué rico eso ahora mira 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 qué putada tengo definitiva eh a pokear oye lo diré está abajo eh lo tenemos 100% seguro tengo flash en 19 eh sí sí estaba arriba pero ah pues puede hacer túnel ahí eh qué putada baja la zoe también hermano está aquí medio equipo eh es que baja la zoe 100% bueno si viene chingzao podemos hacer algo eh tengo guarde tengo guarde dale se ha ido la otra el útil está para arriba no eh voy a fritzar aquí no o qué hombre claro yo me he pokeado aquí pokear como si fuese una de que la ciudad humana si no pierdo minions estaría mucho mejor también eh el útil está arriba eh bueno hay dragón de gratis para chingzao pero vamos a piñearlo esto vamos a mantenerlo a la vez aquí y creo que eso es un no ya en plan se han puesto a hacerse los what está entiando nice a ver es flash de tu biones es flash ya por su caso pero bueno sí que está bien está bien solo que mi básico ha salido mucho antes ¿sabes? what pero ¿cómo? vale voy a ir con el otro sí vete con el otro vete con el otro esta no creo que me mata nada es doble delfiz perfect perfect qué asco da jugar en dúo y saber jugar eh en plan no sabes cuánto tío sí eh va a querer diviarle yo haría el dragón eh yo también pero como es un mono y lo va a hacer igual lo acompañamos madre tranqui tranqui si tengo es que era mejor el dragón pero ya es que no sé no sé qué ha hecho no podemos impedir que lo haga ¿sabes? ¿quién se ha tirado? se ha suicidado vas a ir igual he intentado ir con la voz doble pero 20 a 20 al chingzado como te saco tempo ahora voy a romear un poquillo a ver si puedo dale 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 está bien porque además ya tengo que parar el botón de velocidad muy viento ¿sabes? así que bueno bueno F tío ha estado bien eh en plan podrías haber asegurado el puto dragón de océano que no viene nada mal para karma y para el jingz ¿sabes? pero yo que sé ha gastado el ignite lul si si estábamos de igual ¿no? en plan hombre a ver tiene uno de vida y estaba de abajo ya ves uff te iba a decir creo que le corto el el vaquio a la otra tío pero bueno podría meter push y push e ir al rake ¿no? claro ¿que vas a por la Zoe? si si lo espero aquí eh bueno nice hostias wei 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 I want to be monkey pero cuánta pañera que hay tío a ver a ver es una bonita experiencia ¿no? ¿qué hacen? ¿están cien? ¿lo pon? ¿qué? no sé yo mira mi vida ¿y ese que no tenía el culo yo? una cosa ¿quieres pushear? a ver es que pushear yo creo que va a ser imposible y queremos ir a Drake ¿no? venga vamos a pushear me jodas hay cuidado tú eh esa paga me la ha tirado una vez quiere 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 oye quiere que me la juego así no que va que va que va que tengo un shotea eh creo que rico ¿no? ojalá te quite el dinero el puto objeto cabrón ¿me das speed? no te lo estaba dando porque estaba preocupado por mi vida tranqui tranqui joder estoy tankeando torre tío de verdad hostia hasta la polla eh de puto rango de mierda tío voy a meter un warseed aquí me hubiera gustado matar al al bardo por el doble ufo tío pero F yo te ayudo a pushear dale 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 si si me llevo todos los minis ahí bueno np np ya 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 tenía nada a lo mejor tira al portal del bardo eh pero si ellos se quedan yo también yo no soy menos no estamos sacando placa tampoco eh no 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 yo que tú lo pegarías yo te pongo un escudo y no pago tío esta es la última que nos queda hombre hombre seguro c por c está bien está bien vamos go a ver lo bueno es que tengo ya en la mitad del del ventura ganado sabes tú ahora te vienes ellos deberían de empezar a pusearte cuando vengas deberías tener la oleada por aquí y yo me voy a araldo te parece dale 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 y lo pon vale guay lo voy a hacer igual te imagino ahora te divian ahí te divian a ver a ver a ver a ver a ver si mete definitiva el bardo a lo mejor pero nada que vaco el bardo va a hacer lo mismo eh estoy yendo a araldo estoy yendo a araldo no fíjiz amigo creo que la mata eh si tiene la E la mata joder otro producto prender pero cada cuanto tiene prender esa tío lo coge del suelo el cerdo ven aquí ven aquí amigo se la pasa escribiendo tío el el puto chinzao loco ven mi vida me la ha metido una tía ya acabo de ver que te ha bajado la vida instantánea te mata me tira yo te mata tú te tiras tope agro con una karma support hombre aquí vamos a ganar también te digo que ole ole let's go puedo ir la gaisa no la gaisa hasta aquí yo me voy a base baja el bardo cuando aparezca vale ok y el Udyr no tengo mucha idea donde está ahora ya o sea estaba muy cagado por el Udyr ahora mismo si a ver tiene el Reta ahí todo eso entonces cojo doble ping otra vez vamos para allá ¿qué tal te va la vida por ahí tío por G2 Arctic cuando te invitan a la mansión a ver la mansión en la casa de G2 Arctic he estado tío pero en la mansión de G2 lamentablemente un looky un pedazo de casa ¿se puede decir la localización? sí es pública es pública en Granada ha estado creo que creo que lo intenté ah sí claro ya me decía yo bueno si es que estuve mirando para echar currículum ahí yo me sonaba eh eh si por aquí casi no quieres seguir pete en la ulti el otro tío ya no sé tío joder el puto flash también luego cuidado con el dormir me cago en la puta que de peña ¿no? yo quería flashear meterme al arbusto y hacerme la play de la vida pero no ha sido posible lo he jugado como si fuese mi abuela paralítica que lo ha jugado muy bien ha sido la caixa lamentablemente vas a explotar pero qué asco dan los tanques o sea el señor le acaba de hacer 100-0 bueno 100-0 no pero le acaba de quitar media pita la caixa que locura que duro tío lo que pasa es que hace un calor allí que no tiene sentido se me ha olvidado completamente que estábamos grabando tío bueno no pasa nada literalmente pensaba que estaba jugando con un amigo ¿vamos para arriba? sí si quieres nos hacemos el heraldo dale dale realmente sí o no un personaje como tal así que quiera ir contra Kaisabar claro que vaya a una side le encontra dos personajes que pueden ser jodidos para él pero yo que sé tío ha tepeado pues más que eso me preocupa que se fede pero no creo al Jay realmente tampoco le interesa lo matamos a este tío estoy yéndolo por detrás vale espérate me llevo ya la K me podrías haber puesto un escudido tío ¿no? eh ya pero es que yo quería la K me he pensado lo de la Q he dicho es la tío la tenías era la R potenciada sí en plan literalmente le pegas RQ con 5 de vida a Jayce y creo que se le apaga el puto PC sabes es que meto o sea no no con la Q potenciada todo asco tío en el sentido de te pega y flipas lo mejor es que pega múltiples objetivos siempre sabes en plan no sé vamos a meter también igual por aquí por aquí gente nunca metáis pinks porque esta zona no la podéis defender lo que podéis defender es la zona de Heraldo que es la que queremos hacernos bueno la que queremos hacernos nosotros porque el el Chinzalo tremenda joder decías que se iba a fidear sabes la Kaisa contra el contra el Sion acaba de one shotear literalmente aquí sí voy a meter el pink que tímido el bardo tranquilo voy para adelante 100% con tu bufo si se pone a quitarlo le puede caer la de tienes balas ya macho le ha sacado un ojo a mi abuela digo si se pone a quitarlo la que le va a caer al pobrecillo no rebota que asco la karma la velocidad muy bien y todo eso cuidado que te vengas antes de arriba tranqui tranqui no tengo el flash pero tengo el vento huracano ha sido un estompeo de locos al menos abajo lo hemos tenido bastante bien controlado y es que en top mira eso 5-0 el Sion sabes o sea la única persona yo estoy como si me hubiera pegado un vaído sabes pero no sé en plan la única persona que se puede bajar al Sion es la Kaisa y encima el tío va súper mal es que no lo entiendo porque Jaisa hace un counter que flipas así a ver también tiene el Sion joder me acaba de parar el what me cago en la puta tío la has surfeado tío ¿qué tal se siente 6 asistencias como ADK tío fine Gucci también te digo que es que todo tiene más daño que yo actualmente sabes luego later es distinto pero ahora mismo a mi Jin era un personaje que me encantaba pero es que ya no me divierto además que divertir tío es como que puta pereza a mi me encanta el puto personaje me flipa pero es que es como al principio solamente tienes daño con la cuarta bala y un buen combo sabes si no tienes nada de eso eres literalmente un stun con patas sabes es pegar literalmente W el videojuego sabes pegas la W y asistes y ya está no hacer nada más pero como funciona eso a ver cuéntame un poquito ahora mismo yo tengo la E cada 4 segundos ajá entiendo y cuesta 70 de mana si tengo 10 de mana por segundo extra coño cada E que tiro es como si me costase realmente 30 porque entre E y E he recuperado claro entre el tiempo de la E ¿no? imagino imagino entonces ahora mismo y ahora mismo tengo ya ya tengo 12 de mana por segundo es que literalmente tengo cada E me sale gratis quiero que mires mi mana ¿vale? si lo miro ahora mismo vamos a esperar que vaya full vale mira esto tiro una E ¿vale? ahora me faltan 3 segundos 2 segundos mira el mana como está ya casi otra y mira otra vez voy full vas perma eso me pasa con el segador de esencia a mi sabes el segador de esencia por ejemplo con Sivir me parece un ítem en plan exagerado o sea pegas una Q pegas un básico bueno miento pegas una W pegas un básico y tienes tu hermana y pegas una E y tienes tu hermana de la Q ¿sabes? la gracia de esto es que si yo me compro el ítem este que es el staff bueno si me compro el staff que básicamente hace cuando pongo un escudo me gano velocidad de movimiento este y todo eso básicamente como voy con perma escudo puedo poner perma 600 de velocidad en mi y pues claro yo voy de lado a lado como sufriendo por las aguas ¿sabes? soy como Dios no tengo escudo amigo casi me lo dice que no fega que putada tío tranquilo viejo me dio una puta kill loco hasta ahí está la polla de asistencias en cuanto le he pegado la W me tiro por él las fuera nice nice es que también te digo que asco de equipo para llevar jean también en plan joder es que todo me ayuda ¿sabes? a pegar W lo debería haber hecho al revés pero ah por su render G fucking G lo fun pero bueno la primera del día y hacemos esto bueno está bien está bien gente espero que os haya gustado mucho la partida con Loponcillo tenéis su canal abajo en la descripción espero que os guste pasaros darle full apoyo a su canal también chicos y un poquito más despídate si quieres adiós siempre igual tío las cosas no cambian ya no cambian nunca gente espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima chicos chao chao